¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, disculparme por la voz Pero bueno Hoy casi lo más importante para nosotros Después de toda la semana era Sacarlo, ganarlo Independientemente de quién fuese Porque Bueno, cuando acumulas una serie de derrotas Pues Necesitas cuanto antes ganar Sobre todo por Confiar en las cosas que estás haciendo Nosotros estábamos trabajando bien Y necesitábamos ganar No ha sido un partido Demasiado bueno en cuanto a la continuidad Hemos tenido ratos buenos Ratos en los que nos Nos íbamos del partido Y bueno Creo que Después de los dos primeros cuartos En el tercer cuarto Hemos conseguido tener una Continuidad defensiva Que nos ha permitido coger una serie de puntos Y jugar ya un poquito más Más sueltos Y bueno A seguir A seguir Mejorando Porque creo que todavía tenemos Muchísima Muchísimo Camino por delante Para la La mejora Pero bueno Necesitábamos sumar Y Volvemos a estar ahí Más allá de la continuidad Señales Y del resultado Obvio del marcador ¿Cómo evalúa el juego del equipo? Pues es un poco a rachas Hemos conseguido Tener Un inicio bueno Hemos jugado Fluido Hemos tenido una Una buena lectura Del juego Hemos sabido dar un pase más Y luego un poquito más A rachas Ratos buenos Y ratos Ratos no No tan buenos Pero bueno a mí Lo que más me preocupaba Era Nuestra dureza defensiva Y durante Varios minutos Del partido Lo hemos conseguido tener Y En eso es lo que me quiero Basar Para seguir Para seguir trabajando Porque bueno Talento Ofensivo tenemos Y Somos un equipo Atlético Y nos falta Ganar un gran Todavía tenemos Por trabajar Un gran bagaje táctico Que es lo que nos falta ¿Se te ha pasado En algún momento Del partido Por la cabeza Que no lo digas? No No porque si no Hubiera salido yo a jugar No Es broma No Creo que Teníamos un poquito Teniendo un poquito De continuidad Teníamos que sacar El partido Si ves un poco La estadística Que no es muy clara Solo el tema De la valoración Te da una idea De que bueno Al final Se te acercaban 8 o 10 puntos Pero siempre Con la sensación De que si apretabas No que se apretabas Que si hacíamos Las cosas un poquito Mejor en defensa Teníamos que romper El partido Como así ha sido Pero bueno Mi cabreo Me enfada Cuando me habéis enfadado Posiblemente nunca sea Por el marcador Sino por Como jugamos Yo me suelo enfadar Más como entrenador Cuando no creo Que se están haciendo Las cosas bien Que muchas veces Por el resultado ¿Tú crees que Uno de los pasos Es contagioso? El problema es Que cuando estás habituado El tema por ejemplo Es diferente Por ejemplo El tema de Garfield Blair Es un problema De poner la bola En el suelo El recibe Y cuando tiene que poner La bola en el suelo Le cuesta No echa la bola En el suelo Eso es más fácil De corregir Que el problema De los pasos Con que el sigo William Porque la mayoría De las canastas De Kelsey William Que has jugado Al postre bajo Es con reverso Eso es mucho más complicado De trabajar Porque él Es su forma de anotar Es su forma de anotar Y cuando a un jugador Le quitas Su forma de anotar Se siente Indefenso Casi cuando recibe la bola Entonces eso Nos cuesta más corregirlo Nos cuesta más corregirlo Sin embargo Ha hecho un par de acciones En la segunda parte Aunque no han entrado Pues si ha hecho El primer paso El segundo Y primero Y parada en un tiempo Que es lo que tiene que hacer Pero bueno Muchas veces hace La parada Paso y paso Y son pasos Eso es más complicado De trabajar Sobre todo Cuando hay tráfico Hay defensa Eso le cuesta Un poquito más leerlo ¿Y cuántas veces Entran dentro De la última temporada? Pues bastantes Porque los pasos De G Los pasos De Kelsey Siempre Nos suman pérdidas Hemos perdido Demasiados Demasiados balones Porque además Una cosa es Decir bueno Pierdo balones Porque mi ritmo ofensivo Es muy muy alto Y entra dentro De la lógica Tú puedes perder 21 balones Si juegas A un ritmo muy alto Es parte del juego Juegas a más velocidad Más posibilidades Tienes de perder Pero hemos perdido Son balones Pérdidas de balón En las que Unas son pasos Otra Un mal timing Bueno Eso es más fácil De solucionar Cuando se trabaja A Pablo Le ves Minutos reales De la rotación No, no, no Le veo Le veo Le veo En minutos de rotación Dos puestos Le puedo ver Además le veo Jugando de base Le veo jugando de escolta O sea que no Él no me preocupa Él me lleva demostrando Durante bastantes entrenamientos Que él puede jugar Pero yo sí que necesitaba Que los jugadores Importantes de la plantilla Primero dan un paso Cuando ellos dan Un paso hacia adelante Y saben que ellos Son los que tienen Que tener el peso Del equipo Pues van las rotaciones Yo no le voy a poner A Pablo entre la espada Y la pared En un partido Cuando nosotros No estamos jugando bien Tiene su tiempo Tiene su tiempo ¿Significa algo Que haya tenido Más minutos que Medina? No, es que Medina No podía jugar O sea Medina Después del golpe No veía absolutamente Nada por el Por el ojo derecho Entonces no ha jugado No porque No quisiera yo Que jugase Sino porque es que no podía No podía No veía nada Por el ojo derecho ¿Y qué o quién Te ha causado La broncella? Si lo quieres ver De otra manera ¿Qué o quién Te ha causado el enfado? ¿El enfado? No, el enfado A mí me enfada El juego colectivo Y a mí me gusta jugar Bien baloncesto Yo disfruto Cuando mis equipos Juegan bien baloncesto Cuando veo buen baloncesto Disfruto No se trata de personalizar Esto es un deporte colectivo Cuando, claro Evidentemente Ahí se cometen horrores Y pueden ser momentos puntuales Cuando son retirativos Sí me puedo enfadar Como una persona Pero yo lo que quiero Es que el equipo Juegue bien Juegue bien En líneas generales ¿Ha dado mi pareja O lo que se espera de él? ¿Es lo que...? Lo bueno que tiene Luis Es que Luis lo da siempre Y lo da cada día Unos días estará Más acertado Menos acertado Pero es un tío Que sale una cancha De baloncesto Sea para jugar O para entrenar Y va al 120% Entonces El día que no está acertado Ni te acuerdas Pero sobre todo Hay una parte del campo Que no necesitas acción Que es la defensa Y como él está siempre A mí me da igual Hoy que Pablo No hubiera metido el triple Porque lo que me ha hecho En primera línea de defensa Es lo que yo quiero que haga Esa es Esa es lo que tienen que entender Los jugadores Los roles que se tienen Y cuando saltas a la cancha Saber, leer Cuál es el momento del partido Y qué tengo que hacer Para sumar para mi equipo Luis lo hace siempre Y hoy por ejemplo Pablo lo ha hecho Y el rato que ha estado Carlos Ferreiro Pues es que no ha desentonado Porque ha hecho Las cosas que tenía que hacer Eso ¿Algo más?